Ponto aquí a... Un japonés, un japonés, un japonés Un japonés Pedro... ¿Es usted el médico que viene a partir de las 10? ¿Va a ser el médico? No, creí que venía usted a partir de las 10 No, 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 no soy médico No estaría mal, no estaría mal No, creo que no, creo que no ¡Léelo, hombre! Bueno 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 ¡Pedro! Pues a ver, nosotros cuando se... Cuando se cerraron los PAC Cuando se abruyen los 21 PAC Se cerraron ¿Sabes cómo lo vende el gobierno? Simplemente me interrumpe cada minuto Les saludo con mucho gusto Les deseo buenas noches y... Me han dicho que le explique Pues yo les estoy explicando eso Y ya sé que no les va a gustar Lo que no les va a satisfacer Yo se lo anticipo No... No les voy a decir lo que ustedes quieren escuchar Yo les cuento como hablo Lo que ha ocurrido Me informan de las cosas A lo que parece muy bien que ustedes protesten Se manifiesten Eso... Toda la vida lo he defendido Y yo les explico lo que ha ocurrido Cuando se redujo el horario de atención continuada En los PAC Porque todos nos hicieron lo mismo Había algunos que tenían 24 horas Otros tenían menos Otros tenían más Pues entonces nosotros le dijimos Hicimos una propuesta Para que se repensara la distribución de los recursos Y que se revisara todo eso Y además nosotros le dijimos Mira, la localidad es más grande Entonces ya Fadoniera Fadoniera Esa misma distancia Esa misma convención A partir de las 10 de la noche Más la gente no se muere Tenemos la misma relación Incluso hay más razones Para mantenerla abierta por la noche Porque es muchísimo más ahoguente para todos Para todos Con lo cual no entendemos Que el ahorro sea tanto Como que nosotros tengamos Perduos y tranquilos por la noche Eso por el PAC Por otro lado usted nos ha hablado ahora De que si usted tuviese 30 diputados Que fue lo mismo que nos dijimos cuando Nos dijimos Digo siempre lo mismo No le he regalado lo mismo a la gente Le voy a decir también lo mismo Que le dije entonces Que ustedes tienen 3 Pero que pesan mucho Porque tienen mediados Y con esos 3 Se podían haber hecho otras cosas Y por lo que nosotros le decimos Que ante esos recuerdos que se están haciendo Ustedes también tienen la responsabilidad De haberlo garantido por acción Por acción Y entonces claro Son posturas diferentes Pero yo también se los quiero decir Sí, pero si Yo sabía lo que usted iba a decir Usted sabe lo que yo te he dicho Entonces nos escuchamos educadamente Y ya está Pero usted tiene que tener en cuenta Que hay un pueblo Que lleva un año Utilizándose Que nos está pasando muchísimo trabajo Y ustedes también Que están ahí Porque les ha votado la gente del pueblo Tienen que escuchar Lo que está pidiendo el pueblo Escucho siempre Sí, escucharlo y actuar en consecuencias Una cosa es que yo he escuchado Y lo que me dice Lo que no Lo que no Pero tienes que escuchar Que hay un pueblo Que llevamos un año entero Un año entero Con mucho esfuerzo Y mucho trabajo Pidiéndoles No lo recorten Los médicos Queremos tener médicos Mantenidos Lo hemos tenido siempre Y queremos seguir teniendo Porque lo necesitamos Tenemos una postura insuficiente Y lo necesitamos Mil razones La razón es que ya le mostramos bien Que sí No se puede evitar Si nosotros Es que tenemos un año Tres Tres Pero tres Que pueden ser decisivos Tres 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 ¿Cómo es posible Retroceso en los pueblos Cuando Madroñera Como muchísimos pueblos Ha tenido médicos En los años peores? ¿Cómo es posible Que la gente No se siente Que los políticos Que los usuarios Y el equipo de los médicos No os sentéis Y hagáis propuestas Razonables Para todos Que todos estemos conformes ¿Cómo es posible Que ahora Cuando mejor van las cosas Se recortan De lo último Que hay que recortar De todo Todo es razonable Pero esto es De lo último Que hay que recortar En salida es lo último Cuando hemos dispuesto Del médico Hasta que Hasta que se decidió De esta manera La más absurda He escuchado bien Que van mejor las cosas La razón del tonto La está dando Pues no No estoy de acuerdo con ustedes Ustedes tienen mucho más Que en 250 pueblos En mi pueblo No hay nada Desde el viernes por la tarde Y a lo menos Yo respeto sus diferencias Ustedes respetan las mías Nosotros queremos compartir No hay las opciones Que se pueden hacer Entre los políticos Y el pueblo Solamente Yo creo que Yo creo que Creo que Se derrumba Eso se derrumba Por su caso No se derrumba Para usted Para mí no Si se derrumba Si se derrumba Que cuesta más dinero Entonces No se Claro que a los médicos Hay que pagarnos Hay que pagarnos No, pero Si yo no hago lo que tú quieres No hago mi manera Que es la revisable Bueno, pues vamos Vamos a atacar Dentro de 6 meses se vuelve a revisar Sea revisable Pero que dentro de 6 meses se vuelve a revisar Que vosotros que estáis en la... Es que a mí no es que tendencia el tema A mí me pertenece el tema De exponeros el problema Que deis madrullera a vosotros Y yo en Congo Y vosotros en punto de vista Llevanos a donde nos dedique Que los compañeros de Andalucía Así lo decidieron Y se gobierna como el partido Y no he acabado Se gobierna como el partido socialista Hay compañeros de Izquierda Unida Que tienen consejería Hay compañeros de Izquierda Unida Que tienen direcciones generales Aquí no estamos gobernando No tenemos consejería Y no tenemos direcciones generales Que a lo mejor no podríamos haber colocado Muchos compañeros de Izquierda Unida Y no fue esa opción La opción es que Habían sido la lista para votar Están gobernando Por los votos de los ciudadanos Que lo votaron Entonces me parece que ese Ese es el primer error Que vengáis aquí Que vengamos nosotros aquí En madrullera Hay una solución estupenda Y no hace falta gastar más dinero De lo que se está gastando Y podemos tener médico las 24 horas Pedro Esto es que no está haciendo la cabeza Aquí hay dos médicos que pasan consulta por la mañana ¿Por qué no pasa uno por la mañana? Y otro por la tarde Y luego de noche Y tener unas urgencias No se va a tardar de política tanto Si no solucionar ¿Puedes tener la conciencia tranquila? Yo no puedo tener la conciencia tranquila De quedarme sentada y parar Sabiendo que me puede pasar No a mí, sino a cualquiera de los míos Algo Y lo repito cada vez que hablo Y estar Porque bueno, los demás Pues las políticas que vienen Pues son de esta manera Yo no creo que sea justo eso, Pedro La conciencia no puede estar tranquila Cuando se puede hacer un poco más Es sentarse Es sentarse y dialogar Lo único que está haciendo falta en Extremadura Es sentarse y decir Señores, vamos a sentarnos Y vamos a ser coherentes Que estamos perdiendo la coherencia Sí, la estamos perdiendo Hay que sentarse Hay que sentarse Hay que sentarse Y la gente del pueblo Tiene que hablar Tiene que hablar Y no tenemos que enfrentarnos unos a otros Eso es lo más importante Además, ¿en vez de reconocer un pequeño avance que ha habido? Seguimos como está No, 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 no No te puedes ir No, 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 no No, 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 no Nosotros que hemos hecho lo que hemos podido, que no es parte suficiente, pues lo siento muchísimo, de verdad. Porque sí que nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado llegar a conseguir esa cosa. Y dentro de seis meses, ¿qué, Pedro? ¿Entonces los seis meses? ¿Dónde se ha dedicado antes de la vida? Bueno, que todo lo mismo, por lo tanto, sí que ha anunciado el SOA, que también es un poquito, que tiene gente. Gracias.